Bueno, este partido de hoy sabíamos que iba a ser un partido muy intenso, que íbamos a tener muchas ida y vueltas, que íbamos a tener muchas transiciones en el juego, de ataque y defensa, defensa-paki, así que estamos muy contentos, estamos muy felices de nuestros dirigentes que nos han apoyado en este proyecto y bueno, como les dije a las chicas cuando terminó, nuestro techo es muy grande, de aquí para arriba, así que hay que seguir y estamos felices de estar en una final, estamos felices de estar clasificadas como a Libertadores, con una plantilla que ustedes saben que los números son importantes, que los números son completamente a favor de Colo Colo. Vamos con Camila Sangüesa de Direct y Esports. Hola, buenas tardes. Respecto también a este proceso formativo, es algo que también le hace muy bien a Libertadores, porque eso significa que en el futuro van a ver muy buenas jugadoras, sin embargo también en el momento de quizás, en un par de semanas me vaya a dar vuelta a la página, y pensar también lo que hace Copa Libertadores, es muy planificada, muy organizada, como también ya está pensando en este próximo año, considerando también que este cambio, porque Daniel Aparto lo decía en mi conferencia, que está con Comía también infantil, pero sin embargo también importante el proceso formativo. Sí, bueno, no puedo pensar en dar vuelta a la página mañana, nosotros ya llevamos varias semanas trabajando con los dirigentes, la mayoría de nuestro plantel está renovado, casi renovado, y llevamos meses viendo jugadores en el extranjero, entonces hemos tenido largas sesiones de trabajo junto con los dirigentes, viendo jugadores en el extranjero, estamos muy conectados con todos los países, porque todas las jugadoras quieren jugar en Santiago Morni, no todas las jugadoras pueden jugar en Santiago Morni, así que estamos trabajando hace mucho tiempo ya en eso, pensando en el próximo año 2024 y Copa Libertadores, así que eso ha sido un trabajo ya constante, no hemos parado, y tal como tú dices, somos muy planificados, muy organizados, y ahora las chicas tienen que descansar, nosotros nos quedamos evaluando, planificando, para que después el cuerpo técnico tome vacaciones, y seguir con toda la rutina de pretemporada, y todo lo que se nos viene para el año, así que estamos contentos de que las chicas también sientan estas emociones de perder, de tener muchas posibilidades, y las entendemos, tienen que vivir esto, y yo creo que van a estar muy preparadas, y vamos a tener grandes jugadores en las selecciones chilenas. Volvemos con Yanis de planta 11. O sea, bueno, yo creo que esto es un fenómeno que está pasando en el mundo, del público, de que la gente está asistiendo al estadio, ustedes ven que es un ambiente, a pesar de que existan barras en los equipos, es un ambiente muy familiar, yo sigo, invito a la gente a que vaya, nosotros somos un club chico, que pensamos en grande, que hacemos las cosas en grande, pero también tenemos nuestros hinchas, que son muy fieles a nosotros, al club, y cada vez se van sumando más, y cada vez tenemos más hinchas en diferentes regiones, estamos muy felices de que la gente venga al estadio, y que se genere este ambiente familiar, donde no hay violencia, en donde ustedes ven que las jugadoras en el campo, demuestran su juego, pero no hay agresiones también, y que termina un partido y todos se saludan, como corresponde. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas positivas que sacar, y ojalá replicar en el fútbol de varones. Muchas gracias a todos, aquí damos por finalizada la conferencia de prensa. Gracias. Gracias.